Siempre hemos afirmado desde el principio que no podía ser otro el resultado y yo como portavoz llevo denunciando desde el inicio de la legislatura que el Partido Popular, el Leganés y la oposición al completo se equivoca con su estrategia de no entrar al debate político del cual huyen permanentemente, lo decía antes el anterior alcalde escasamente hablamos de problemas de la ciudad y de nuestras necesidades sino que han decidido que la única estrategia política es estar en los tribunales permanentemente eso lo que denota una vez más es la inseguridad que tiene el actual portavoz del Partido Popular que evidentemente ha venido aquí a este municipio sin conocerlo en absoluto lleva ya dos años y yo creo que le queda mucha tarea por hacer para conocer esta ciudad y poder aportar algo en positivo de cómo seguir progresando como venimos haciendo en los últimos 30 años y por eso yo le insto a que esa estrategia la abandonen de una vez es una estrategia equivocada y de lo que estamos deseando en el equipo de gobierno es poder debatir, buscar alternativas y más en momentos como en los que estamos donde necesitamos del apoyo de todos porque son momentos difíciles, económicos, para los ciudadanos pero también para la administración entonces ¿cómo lo he podido vivir? evidentemente produce una gran tristeza ver que la política en la que llevamos creyendo tantos años los que llevamos muchísimos años en un partido político y los que llevamos 25 años dedicados al servicio público yo llevo 6 años como concejal pero llevo 19 como empleado municipal y he visto pasar a muchos equipos de gobierno con mucha ilusión que han trabajado con muchas más dificultades de las que se trabaja ahora en la administración con muy pocos recursos, con muchas iniciativas y siempre intentando que esta ciudad mejore y a la vista está de que lo han conseguido entonces que esa tarea se pretenda ahora ensuciar de esta manera tan vil pues coincido perfectamente en que no es merecido y es una estrategia equivocada así la he vivido y desde luego satisfacción en absoluto por lo que ha manifestado el juez ¿y cómo piensa usted que queda parado políticamente el principal partido de la oposición? porque el argumento cuadriforio, si no el principal pero si era uno de sus argumentos más importantes políticamente en esta legislatura bien, no ha sido solamente el argumento cuadriforio, como digo ha sido una estrategia absolutamente orquestada y yo coincido también en que no es una estrategia solamente de Leganés sino que viene indicada de la propia Comunidad de Madrid que entiende que Leganés es una plaza a intentar conseguir y aquí hay un trabajo tan sólido desde hace 30 años que ha hecho progresar a esta ciudad con políticas de izquierdas en ocasiones con pacto de Soisquera Unida como en las últimas legislaturas que desde luego solo con la estrategia de acudir permanentemente a los tribunales no lo van a conseguir y sobre todo cuando acuden de esta manera tan improvisada y sin un fundamento porque se nos cae la cara de vergüenza a todos lo que estamos viviendo en los últimos días en este país donde gente que ha utilizado la política para sus intereses personales y ahí es donde está la verdadera corrupción y hay cuentas en Suiza y coches de lujo y regalos orcenos y casas y millones y comisiones por todos los sitios y se ha pretendido poner con un linchamiento mediático sin ningún auto judicial de por medio en el mismo nivel a personas que están trabajando con humildad con honradez y desde luego siendo muy honestos con los vecinos y con los colectivos de esta ciudad desde hace mucho tiempo por lo tanto con esa estrategia que no es la única hay más casos en los tribunales yo espero que se vayan dando cuenta que la verdadera estrategia que hace ganar la confianza de los vecinos es el debate político del que nunca huimos nosotros siempre estamos echando el guante para que cuanto antes nos pongamos a debatir ideas y que luego los vecinos que después nos pongamos a debatir目 ¡Gracias!